Hola, bienvenidos a mi canal Little Princess Hairstyle. Comenzamos. Vamos a hacer una división que inicia a final de ceja del lado derecho. Nos vamos en diagonal hasta llegar a la parte de atrás. Del lado derecho hacemos una división de 3 centímetros de ancho y que llegue a mitad de oreja. Con el resto del cabello hacemos una coleta del lado. Comenzamos a trabajar del lado izquierdo. Aplicamos un poco de gel y vamos a realizar divisiones en diagonal que sean de 1 centímetro de ancho. Pueden sujetar con el color de ligas que deseen. Yo voy a utilizar ligas de diferentes colores. Continuamos realizando las divisiones en diagonal hasta llegar a la parte de atrás. Les recomiendo no apretar muy fuerte las ligas para no maltratar a las niñas. También a la hora de quitar el elástico lo puedan retirar más fácilmente. En total me salieron 11 divisiones. Ahora vamos a humedecer las coleticas y peinamos un poco. Las dejamos por un momento. Ahora vamos a trabajar con la división del lado derecho. Aplicamos un poco de gel y peinamos. En esta parte vamos a realizar una trenza de 3 cabos tejida por debajo. Vamos a trenzar una vez. Y a la segunda vez vamos a comenzar a alimentar tomando las coleticas que realizamos. Y continuamos trenzando por encima. Continuaremos trenzando hasta tomar todas las coleticas. Y iremos formando una media luna. Este peinado ya se los había compartido anteriormente, cuando Sabrina tenía 3 añitos. Ahora quise compartírselos nuevamente, pero con Sabrina ya un poco más grande. Es importante que las coleticas estén un poco húmedas con agua o con gel, para que quede más pulido. Una vez hayamos tomado el último alimento, vamos a continuar trenzando y nos iremos hacia la coleta. Unimos la trenza a la coleta y sujetamos con un elástico. Para ocultar el elástico de la coleta, tomamos un pequeño mechón de cabello, lo ponemos alrededor y sujetamos. Para finalizar voy a decorar con este moño y voy a aplicar un poco de aceite en la coleta. Para hidratar un poco su cabello. Y así nos ha quedado el peinado de hoy, súper bonito, fácil y rápido de hacer. Me gustaría saber si ustedes ya habían visto anteriormente este peinado en mi canal. Las invito a que me dejen sus comentarios. Nos despedimos por hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!